¿Qué tal mi gente? Aquí andamos en otra nueva aventura Vamos a... Aquí andamos en el Power Y este... Vamos a... Vamos a ver para bajar para abajo Este... No está haciendo mucho aire Y ahorita traigo aquí el micrófono Para ver si no se... Vamos a... Vamos aquí... Vamos a... Caminar aquí por esta... A ver qué miramos en esta aventura Acompáñenme a los buenos Bueno, aquí vamos a... A caminar Aquí... Siempre venía la gente Antes de que... De que pasaran los incendios Ahora con los incendios Pues este... Está cerrado al público Nosotros aquí entramos... De contrabando A ver si no nos sacan... Ahí está... Una persona... Está... 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 Está cuidando que no ven entre gente Pero nosotros... Nos colamos por otro lugar... Vamos a tratar de bajar abajo... Para ver que... Allá... Que haya roto... Se mira que hay agua... Bueno... Como ven... Aquí vamos... Vamos a... Vamos a... A bajar lo más rápido posible... Porque... Ahí mire una persona... Y no quiero que nos vengan a... A sacar... De aquí... Porque ahorita no... No hay... No hay exceso para nadie... Está cerrado al público... Y aquí vamos a caminar ahorita... Esto es de caminar... Todo así... Todo... Darle una vuelta aquí... Todo... Pero... No creo que... Pues... Vamos a ver si alcanzamos a... A darle una... Y... No trajimos... Nada de... Ni el machete perrón... Ni la pistola... Nada... Porque si nos sale un animal aquí... Para que sea peligroso... Pero por lo mismo que le digo aquí... Es público... Y ahorita les voy a enseñar ahí todo... Para que miren... No hay... No hay... Estamos para abajo... Si no hay... No hay... Y aquí... Todo... Todo está quemado... Miren esta hormiga, pensaba que llevaba algo en el lomo y llevaba eso, no se que lleva la verdad, esa hormiga no había mirado, esa araña hormiga que es no raro, esta hormiga no había mirado esa hormiga, vamos a verlo, que es lo que han nacido la verdad que yo no había mirado ese animal, parece oveja, es una galla oveja, vamos a seguir mirando miren el porqué no quieren que entre gente aquí, porque está peligroso, miren se rueda una piedra, aquí una piedra está peligroso que las piedras ruedan y pueden golpear a alguien, incluso hasta matar, lo pegan en la cabeza y pueden matar hasta la persona, por eso es la razón que está cerrado aquí, pero aquí nosotros ya nos colamos, vamos a bajar con mucho cuidado y a la defensiva porque una piedra de esa está peligroso, como se iba diciendo, esas piedras están peligroso aquí, a veces está un animal que anda allá arriba, te puede, te puede, te puede, te puede entrar en la piedra y se viene la piedra y te puede pegar, incluso como digo, puede hasta matar a uno, te pega en la cabeza, te mata y es la razón que está el guardia, ahí está un guardia, cuidando, que no entre gente, pero nosotros nos medimos sin que nos mirara y vamos a irnos por aquí, vamos a salir por allá por abajo ok, pues seguimos en esta nueva aventura, estamos aquí llegando más abajo, miren, esas piedras matas, cómo se miran, ahí se mira que hay agua, va corriendo agua, está verde vamos a salir para arriba vamos a salir para arriba miren aquí, está bien verde, y hay agua, y ahorita, les voy a enseñar, allá está el secure, no queremos que nos saque, no queremos que nos saque, no queremos que nos saque, vamos a bajar por este rollo, y a subir por allá por arriba, por otro lado no queremos que nos saque, no queremos que nos saquen, queremos pasarnos desapercibidos allá, allá arriba está lo que está cuidando vamos a irnos por todo este rollo para abajo ahorita le voy a voltear la cámara vamos a salir así, vamos a subir por arriba así, por ahí nos por arriba, subida delante pero vamos a pasar que no nos miren vamos, andamos de contrabando aquí y ahí está cuidando el señor, y no quiero que nos vaya a hablar entonces vamos a ir por ahí ahorita voy a voltear la cámara, por donde nos vamos a ir para enseñarles pero vamos a pasar sin que nos mire para que nos centramos sin permiso ahorita vamos a correr, vamos a pasar por ahí vamos a irnos por abajo, por todo el arroyo y vamos a brincar de saloma y vamos a subir por otro lado acompañe y ya vinimos logramos pasar ahí no sé si nos miraría pero ahorita vamos a seguir para abajo por todo este rollo y luego vamos a subir por arriba y lo malo que no traemos nada de ningún arma pero aquí hay venados aquí hay huellas de venado y también creo que va a haber aquí se fumas pero no creo porque aquí es público vamos a seguir por abajo y vamos a subir por allá por otro atajo no puedo no puedo marcar los ricos miren las gadoneses aquí anda muchas gadoneses están mansitas y están la bola estos animales están bien mansitos y ahí bajo una les digo que son damasitas Allá van, no sé si la estoy agarrando con la cámara, aquí la voy corretiendo, me sigo agarreando, como les digo, vamos para arriba, vamos a subir por otro lado, a ver cuándo llevo este camino, vamos a salir allá por los gordonistes, el guardia que está cuidando, no nos miró, porque si nos hagan mirado, no nos deja entrar, se quemó, está todo quemado, aquí nos trajimos agua, nos trajimos la mochila, vamos a correr, estoy corriendo, qué bueno, qué bueno, ahorita vamos a subir por eso, por esa cañada, por todo eso, para arriba, está retirado, pero la única salida que tenemos por aquí, va a salir de aquí, ya que no podemos pasar por ahí, con tal guardia, porque andamos de contrabando, no podemos entrar, ahorita vamos a buscar esa, voy a buscar esa manera de entrar por allá, para irnos para arriba, bueno, como les digo, vamos a subir por allá, por allá vamos a subir, vamos a ir para arriba, y ya para irnos, y ya caminamos bastante, y va a estar, va a estar venido su barranco, y vamos a andar rodeando, bueno, ya que andemos por allá, allá les enseño, síganme, los buenos, a ver si nos rodamos, aquí vamos, por aquí, mucha tierra, y bueno, tenemos que subir por aquí, por aquí, por nosotros los velados, no sé a dónde viremos, allá estamos, parados, allá vinemos, y ahora vamos, por acá cuando les dije, vamos a subir, vamos a bajar por aquí, y subir, por ahí, por ahí, hasta arriba, ok, síganme, aquí andamos allá, más cerca, ya estamos más cerca, del objetivo, vamos a subir, ahí unas cuevitas, ahorita vamos a ir a verlas, esas, mira, ahí caminamos atrás, está buena la subida, ahorita vamos a ir a ver esas cuevitas, a ver qué, voy a poner las cámaras, para ir a ver, para ir a subir, a ver, ok. 10. 12. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí me encuentro un obstáculo ya, un obstáculo, aquí está un barranco, ahí está esa piedra lisa, vamos a ver por donde vamos a ver, estoy analizando, el mochilo sube por allá, así por ahí, me sube por filo, pero está mejor la sombrita. Miren, aquí está, esto, miren esas piedras, están raras, miren, miren esas piedras, vamos a bajar, por aquí, por aquí, vamos a ir por ahí, y aquí estemos allá, allá nos vemos. Ya andamos acá, casi llegando. Miren esa piedra, está partida, mira, tiene una partida ahí, ahorita vamos a verla ahí, vamos a mirarla de cerquita, a ver qué, esta piedra también aquí, esta partida, vamos a ver esta, ahí está, ahí está la partida, nos caemos. Ahí está, miren la piedra partida. Ahí está, miren la piedra partida. Como ven esa piedra partida, está, lo que hace la naturaleza. Como ven esa piedra partida, está, lo que hace la naturaleza. La naturaleza siempre, siempre nos sorprende, siempre nos está sorprendiendo. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Y aquí ya me entrampé, tenemos que subir para arriba. Por allá, por allá, por allá, pero, vamos. Como ven, ya me encontré con un obstáculo, un obstáculo grande, este barranco. Por allá, es pura roca. Y, voy a tener que seguir para allá. Vengo siguiendo, por allá tampoco pude subir. Vengo siguiendo un rastro, como de venado, o es de puma, león de montaña. Porque estos animales, el león de montaña, siempre se radica en estas áreas, áreas rocosas. Y como aquí hay venados, cazan venados para sobrevivir. Aquí puedo subir para arriba, pero allá, caigo ahí donde está el guardia. Y no quiero que me vaya a dar un warning, un ticket, me alegro en algo. Le voy a decir algo. Por ahora estoy sacando la vuelta. Entonces, me voy a cruzar por aquí para abajo, voy a seguir de vuelta. Allá no pude subir. Voy a subir por aquí. Y te les enseño. Voy a brincar esa loma. Para allá y me acuerdo. Aquí he subido ahorita, he subido por aquí, para arriba. Sin cámara, pero... Este otro, está para bajar, este barranco está feo. Entonces, les voy a enseñar la cámara ahorita por donde voy. Por allá, miren. Ahorita voy a pasar por aquí. Voy a llegar aquí el cerro, allá. Allá. Voy a brincar por allá, al otro lado. Ah, nos vemos ya que está allá. Miren esta piedrota. Esta filosa. Vean qué filo tiene esta piedra. Vean qué filo tiene esta piedra. Y aquí. A ver si no nos rodamos. A ver si no hay nada de mal aquí. Que no quiero atacar. Aquí siguen las huellas. Siguen las huellas. Vengo. Mira, aquí vengo siguiendo. Estas huellas de... De animal, no sé. Son de venado. O de león de montaña cuando digo, mira. Las voy a seguir. Vengo siguiéndola ya rato. Y los animales, pues... Son astutos. Mira este caminito. Ahí va el caminito. Y es el que yo vengo siguiendo. No sé si me... Mira. Estos animales son astutos. Aquí está una cueva. Ahí va el caminito. Vamos con que no me vaya a topar con un animal de estos. Una cueva peligrosa. Este animal que sea puma. Y no andamos... Y andamos sin armas. No tenemos ni siquiera un cuchillo. Les digo que los animales son astutos. Y es el que me ha traído. Como ven. Vengo siguiendo las huellas de estos animalitos. De este animal. No sé que sea. Venado. Un león de montaña. Pero... O sea, los animales... Son astutos. Los vengo siguiendo desde allá de abajo. Y es el que por allá fui siguiendo. Y me... No pudimos entrar por allá. Y se vino por acá. Vengo siguiendo las huellas. La huellas. Entonces estamos allá. Este ya más arriba. Allá nos vemos. ¿Eh? Acompáñame. Pues ya... Ya brincamos en el cerrito este. Y... Ahora... Estamos al pie de este otro caño. Barranco. Peñasco. Como les quieran llamar. Y ahora vamos para allá. Hacia allá. Miren. Hacia allá. Y le íbamos a agarrar para arriba. A la izquierda. Y ahora vamos para allá. Y aquí sigo. Y sigo. Y sigo. Sigo este... Siguiendo el caminito. El caminito del animal. Que les digo. Aquí va. Aquí va. Sigo siguiendo este caminito. Porque no hace miedo. Pienso que es de venado. Pienso que es de venado. Pienso que es de venado. Miren ahí. Ahí están las pisaditas. Miren. Aquí. Acá. Ahí siguen los caminitos. Estos animales son muy astutos. Miren. Sigue. Sigue. Y va para allá. Por allá arriba está el animal. No sé que sea. No sé si es un león de montaña. Allá está donde ese matorral. Allí ahorita se escondió por ahí. 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 Por ahí anda. Está haciendo ruido. Hice un ruidazo ahorita. Pienso que debe ser un león de montaña. Mejor me voy de aquí. Porque no traigo. No traigo nada. Y ahí está. Ahí tiene su cueva. Mejor me voy a ir. De aquí. Porque no traigo. Un arma. Vámonos porque. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Para que más. No lleven. No hay vino. No hay ventaña. Vámonos los colores. Vámonos por aquí. Allá. Ares. Vámonos. Vámonos norte persigue. se oye, se oye arriba de las 9 de las rambas y como les digo no traigo nada de ningún árbol traigo unos 800 perros nada traigo y aquí yo pensé que ya podríamos salir parejo pero no otro barranco y otro y con su madre esta medio tengo que subir para arriba voy a subir arriba voy a tener que subir por ahí porque acá me voy abriendo mucho para allá para abajo, estoy subiendo muy para abajo y todo tengo que subir para arriba y me voy abriendo mucho para allá para allá tengo que subir por ese barranco y se lo voy a enseñar aunque yo ando el animal lo vi ahí hay muchas cuevas ahí bueno voy a subir por ahí por ahí voy a subir a ver como le hago pero tengo que subir ahí están esas dos nalguitas miren ahí voy a subir ahí voy a subir me ha presentado varios obstáculos subimos un barranco y ya encontramos otro y ya estamos todos desgarrados de las ramas también filosas entonces entonces esta es la aquí me despido en esta nueva esta es la número 1 vamos a seguir con la siguiente la número 2 si les gusta denle si les gusta este video denle like y si no también nos vemos en la siguiente esta es la 1 nos vemos en la número 2 acompáñenme chau